Gente canaria maravillosa España es el tercer país europeo con mayores datos de sobrepeso y el cuarto en obesidad infantil, según la Organización Mundial de la Salud. Los niños con sobrepeso tienen más probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y de desarrollar ciertas enfermedades. Además, hay que atender a los peligros que suponen determinadas dietas milagros y supuestos remedios rápidos para adelgazar que ponen en riesgo nuestra salud. De ahí la importancia de llevar buenos hábitos alimenticios. Vamos a basar nuestra cámara oculta en el testimonio de Irán, que nos alerta de la importancia de saber comer. A los 11 años pesaba 60 kilos y no quería relacionarse con sus amigos por los complejos que le ocasionaba su sobrepeso. Sus padres lo llevaron a un nutricionista, con el que ha aprendido a comer y corregir los malos hábitos que llevaba antes. Para concienciar de la importancia de comer bien entre los más jóvenes, vamos a grabar hoy nuestra cámara oculta. En la situación que planteamos, una niña que ha tenido sobrepeso está aprendiendo a comer bien, pero su amiga no entiende que coma frutas y verduras y le incitará a tener malos hábitos alimenticios. Estos papeles estarán interpretados por actrices. Soy Alba, soy actriz y voy a interpretar a una chica que incita a su amiga a tomar pastillas para adelgazar. En el control de realización de nuestra cámara oculta hoy nos acompaña José Marrero, compañero del programa En Otra Clave. ¿Cómo reaccionarán las personas que presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Por eso empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestra actriz espera a una amiga mientras merienda. Hace un mes que está aprendiendo a comer bien. La amiga llega a la cafetería de la piscina. Han quedado para comer en una hamburguesería y su intención es convencer a nuestra actriz para que vaya. Checha, ¿que te estás comiendo manzana? Sí. Y eso, qué asco, ¿no? ¿Eso te gusta? ¿Eso te gusta? Qué asco, ¿no? Es que es un poco, no sé. Pero es que quiero perder peso. Ya, sí, normal que no quieras perder, pero no sé. No me imaginaba a ti comiendo manzana y haciendo deporte, la verdad. La actriz aconseja a su supuesta amiga que use otros métodos para bajar de peso. Que tienes que dejar de... que así no vas a bajar de peso, cariño. De verdad, o sea, mira eso. Y cuánto tiempo llevas yo comiendo eso y haciendo deporte y no te funciona. Ah, yo cuando me paso lo que hago es que me meto los dedos y vomito. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo estaba como tú hace un tiempo, de verdad, que me sobraban kilos y no sabía cómo quitarmelo. Entonces ahí empecé a ver, ahí lo que hice fue para bajar de peso y vomitar. ¿Vale? O sea, me metí a los dedos y vomitaba. Este chico, que está sentado junto a las actrices, está muy atento a la conversación. Si no, mira, que sepas que también tengo un colega que me está dejando unas pastillas. ¿Qué pastillas? Mira, te las voy a enseñar. Pero, mira, son estas pastillas que... Mira, me las dejaste un colega y pues eso, que no las ha visto en TikTok. No. Pues eso, te las tomas y adelgazas como tres kilos a la semana. Es exagerado. Puedes comer todo lo que tú quieras. Mira, yo me estoy comiendo este queque entero y luego, mira cómo estoy. O sea, me estoy comiendo, tomando eso y estoy adelgazando muchísimo. Levántate tú, dile, voy a un momento al baño. Voy a un momento al baño. Déjala sola. Sí, voy a un momento al baño, ¿vale? Pero cuando la actriz intenta ausentarse para ir al baño, el chico de gris decide intervenir. Tómate la pastilla. Mira el niño, mira el niño. Corre, corre, corre. Se levanta, se levanta. Vale. Pero tómate la pastilla y yo voy un momento al baño. Una pregunta. Dime. Si soy amiga porque le estás juntando por el físico. ¿Perdona? Si soy amiga porque le estás juntando por el físico. Ah, yo no estoy juntando por el físico. La te llamando gorda, la están diciendo que seré doctora porque yo tampoco soy doctor. Como todo el mundo sabe. Pero no existen pastillas para adelgazar. No existen pastillas para adelgazar. Hombre, sí, yo las he visto y las he usado y no están funcionando. Yo creo que no. Sí, no están funcionando. Y por si acaso, mira de qué están hechas porque no soy doctor, pero un poco del tema sí entiendo. Claro, dicen por si acaso, mira de qué están hechas. Mira, yo también he estado gordo, pero no me he dado como pastillas, he hecho ejercicio. Y niña, tranquila, el físico no es todo. Escúchame. Es que al final, yo creo que... Yo tengo amigos que son gorda. Pero no por eso ya para ser sus amigos o no. Yo tengo amigos que son un poco más gordos, que yo no tienen ningún problema. Y me cae a lo mejor mucho mejor un amigo mío que está fuerte, que está fuerte, perdón, que está gordo, que no está fuerte. Está claro que si quiere que la acepte en el grupo, tiene que adelgazar. ¿Cómo que está en el grupo? Si tú eres una verdadera amiga, no tienes por qué jugarla con el físico. Y si está pasando así, deberías ayudarla más que en tu carne. Ay, ay, qué bueno. Muy bien. Pues estoy tratando que se meta en mi grupo, pero es que así no la van a aceptar en mi grupo. Yo lo estoy intentando. Hay que ser realista. Yo creo que quien acepta en el grupo es... Es tú. Porque que esté jugando a alguien por el físico es muy fuerte. Yo quiero ser amigo tuyo. ¿Y yo? Es que yo no sé qué hacer. Yo lo único que quiero es que me acepten. Mira. ¿Qué pasa a aceptar? No tienes que hacer nada, tienes que hacer tú mismo. El chico intenta animar a nuestra actriz. El camino correcto es el que ella está tomando. Tienes dos caminos. Tienes dos caminos. El primero es estar bien físicamente ahora, pero en el día de mañana estar hecho una mierda, y perdón por la palabra, o en el dos, seguir aguantando, comiendo bien, haciendo deporte y estar muy bien físicamente, como mentalmente, como saludablemente, con un tos en el día de mañana. Y que viene el niño, ¿no? Y estar hacia ahora. Ahora mismo estoy de fija como tú quieras. Yo te aconsejo que no te la tome. Yo te aconsejo que no te la tome. El chico le aconseja que no tome las pastillas. A pesar de su juventud, no ha dudado en intervenir, evitando que tomara las pastillas y dando buenos consejos sobre alimentación, deporte y autoestima. Nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. Vamos a buscarte porque aquí me parece que hay una persona maravillosa. ¿Qué te llamas? Aitor. ¿Qué edad tienes? 14 años. ¿Qué pasó, Aitor? Principalmente estaba hablando con mi madre y escuché algo de pastillas. Me estaban quedando muy bien de la conversación y ya cuando escuché que pastillas para adelgazar de peso, me metí en la conversación. ¿Estabas ahí dudando si entraron? No nos la estaba escuchando bien. Principalmente estaba escuchando que estaba adelgazando y que la niña estaba haciendo bien. Escuché pastillas y me metí. Nosotros estábamos alucinando porque decíamos, bueno, este chaval, que controla, ¿no? Yo soy fan de la lección que acabas de dar. Bueno, pues nada, pues está muy bien y nos ha encantado tu reacción, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle a este chico? Bueno, este muchacho yo, primero, quiero que me des cita para entrenar contigo y aparte de eso, eres una persona maravillosa. Pero ahora queremos que vean la siguiente reacción. Pusimos de nuevo a grabar nuestra cámara oculta, aunque en esta ocasión quisimos poner a prueba a Shaila Durcal. ¿Cómo reaccionará la artista ante esta situación? Shaila llega a esta peluquería sin saber que está rodeada de cámaras y micrófonos ocultos. Hola, ¿qué tal? Pues ver, aquí te puedes sentar, Shaila. A la escena llegan dos actrices. Representan a una madre y su hija. La supuesta madre se interesa por su alimentación. Cada vez está más delgada y triste y apenas la ve comer. Te he traído un bocadillo. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tendrás que comer algo, no te preocupes, es vegetal. ¿Y qué? Cariño, tienes que comer. No me fastidies, ¿eh? Tienes que comer. Pero ya como luego después con Nuria cuando llegue. Picamos algo, una ensalada, lo que sea. No os va a dar tiempo de picar nada. Parece que Shaila se está enterando de la conversación entre madre e hija. A la peluquería llega una amiga de la hija. ¿Qué tal? Hola, Nuria, guapa. Perdón el retraso. No pasa nada, cielo. Me voy a hacer un recadito y aquí os dejo. Pasadlo bien. Nuria, cariño. Le he dado un bocadillo, que se lo coma, ¿vale? Vale. No te preocupes, que comemos. Confío en ti, ¿eh? Sí. La madre se marcha, dejando en la peluquería a las dos amigas. Mira, qué pesada tu madre, ¿no? Con eso de que comas. ¿El bocadillo te la dejo? Sí, está aquí. No te lo vas a comer, ¿no? No, no, no. La actriz aconseja a la amiga que no se coma el bocadillo y le cuenta sus métodos para bajar de peso. ¿Tú me haces en Internet? ¿En TikTok? ¿Y listo? ¿Qué sirves? Agua durante dos días seguidos. Adelgazar dos kilos, tío. ¿En serio? Sí, sí. ¿Me lo vas a pasar? Pásamelo. Tienes que pasármelo. Shaila está muy pendiente. La actriz quiere ir al baño. ¿Sabes dónde está el baño? Porque viven un momento que, como estaba mi madre, he tenido que comer y me ha sentado algo mal. La actriz le cuenta a la amiga que ella vomita la comida. Al final te acostumbres, yo qué sé. Te los metes, lo echas todo y listo. Y Shaila se gira. Yo estoy usando esto. ¿Vale? Ante la atenta mirada de Shaila, la actriz saca unas supuestas pastillas que sustituyen las comidas. No te tomas el bocata, ¿vale? Tómate esto. Esto lo sustituyes cada cada comida, ¿vale? Me han dicho durante una semana y pierdes un montón de kilos. La actriz le da las pastillas a la amiga y miren qué hace Shaila. Las pastillas. Intenta contar lo que está viendo a la peluquera, pero se le saltan las lágrimas y apenas puede hablar. Shaila saca fuerzas y se dirige a la joven. La cantante, que está muy emocionada, intenta hacer ver a la joven que tomar esas pastillas no es bueno para ella. No le hagas caso a esta niña que te está diciendo que te está dando. ¿Qué te está dando? Son unas pastillas normales y corrientes. Ya con un niño las tomo para adelgazar, ¿no? No, mi vida, no hay otras formas. Y tú no tienes que adelgazar, que si estás estupenda eres muy guapa. Ni se te ocurra tomarte medicamentos. Porque puedes perfectamente comer sano, puedes llegar a un peso maravilloso y estar sano. Pero supongo que esto es natural. No te coges nada, mi vida, eres muy pobentita, mi vida. Porque te estoy oyendo y no puede ser que te estés dejando infierno a gente que no. Porque no te quieren, si te dicen eso no te quieren nada. Pero es que yo lo he probado todo y no es fácil. Y es lo que... No es fácil, mi vida. Yo también he tenido muchos problemas con el peso. Shaila también ha tenido problemas con el peso. Este tema le toca muy de cerca. Tomando pastillas no es la solución, mi amor. Pues es el último, el último que me queda. Esa es una persona que no te quiere nada. Que lo identifiques. Tienes que identificar quién está ahí para apoyarte y quién no. Y yo no te conozco de nada y te lo estoy diciendo porque yo he sufrido mucho con el peso. No dejes que nadie te influencie la cabeza y hay formas maravillosas de sentirse bien. Terapias y puedes hacer... Hay gente alrededor que te puede apoyar. Pero vamos, esas pastillas tíralas inmediatamente. No te voy a permitir que te las tomes. Ella no va a permitir que se tome esas pastillas. Veamos qué ocurre cuando regrese a la escena la actriz que hace de amiga. Hermana, pero no le vuelvas a decir a tu amiga que vomite. No lo voy a permitir. No me conoces de nada. Pero no le voy a permitir en mi presencia que le digas a una niña hermosa que tiene que vomitar y darle pastillas de queso. Sheila se encara con la actriz. Si es su amiga, no tiene ni que incitarle que vomiten y darle pastillas. ¿De qué son esas pastillas? ¿Qué? Son unas pastillas naturales. ¿Quién te las ha dado a ti? Naturales. No, ¿qué naturales? Eso te dicen. Pero a mí es el prospecto. Discúlpeme, pero yo la he comprado por internet y a mí me sirven y a mi amiga yo la quiero ayudar. No, pues no, pero mi amor, hay expertos. Mejor llévatela a un sitio, a una terapia, a un terapeuta, búscale un terapeuta bueno. Si eres su amiga y la quieres, le vas a buscar una terapia buena para que la ayuden a verse como es. Es una mujer hermosa. Tiene que llevarla a una terapia que la haga sentir mejor. Nosotros pedimos a la supuesta madre que entre de nuevo en la peluquería. Isabel entra, que vamos a ir detrás. La madre regresa y pregunta a su hija qué le pasa. ¿Qué te pasa, mi amor? Lo que pasa es que, perdón, que me meta, pero es que he visto a su hija muy mal. Su amiga le ha recomendado unas pastillas. ¿Unas pastillas de qué, Nuria? Pues unas pastillas que yo estoy tomando que me van bien. ¿Para qué? Que adelgazar y que no sé qué. Yo les digo que son hermosas las dos y que se tienen que cuidar y a lo mejor necesitan una terapia, sobre todo ella. ¿No te amas, Nuria? Pues tú, Nuria, mi vida. No le recomiendes eso todavía. Si la quieres, cuídala. Que yo la cuido, que lo he hecho por su bien. No, pues por su bien no lo estás haciendo. Es que le has hecho un bocadillo muy grande que no quería comerse. Y le has dicho que es vegetal, pero el vegetal también engorda. No, pero lo que le he dicho a ella es que le apoyes mejor a comer saludablemente. En vez de un bocata, ¿qué le de su madre? A lo mejor enseñale tú, que eres su amiga, que te va a escuchar también, una ensaladita, un yogur, algo pequeño, que vaya en pequeñas cantidades, de acuerdo a que si ella no tiene tanta hambre, pero su madre a lo mejor porque está intentando darle un bocadillo porque no ha comido. Y encima estás diciendo que le estás engañando a tu madre. Deja, no. Eso me está engañando. Con no sé qué, el pan que he oído antes. Pero bueno, no os toméis pastillas, hombre. Hazle caso a tu madre, mi vida, que te va a cuidar. Yo no tengo la mía para que me cuide. Shaila le cuenta la situación a la madre que no sabía por lo que estaba pasando su hija. Ha dado los mejores consejos a las dos jóvenes. Sin duda, es maravillosa y salimos para decírselo. Eres una persona maravillosa. Son muy jovencitas y son muy lindas, ¿no? Perdón, estoy así, pero... Como te hemos visto emocionada desde el minuto uno. Porque a mí me ha costado mucho siempre los problemas de peso y todo eso. Y no me gusta ver a la gente joven con esa desinformación y todo. Anda, que la que me habéis hecho pasarme yo con esos pelos. Está guapísima. Sabe quiénes somos, ¿no? El programa Gente Maravillosa. Ya lo sé. Bueno, nosotros recreamos con actores situaciones de injusticia. Queríamos comprobar lo que ya sabíamos. Porque eres una persona maravillosa y que has tardado nada en saltar. Es que estoy oyendo barbaridades. O sea, no puede ser ir a las pastillas. Es que eso me ha sacado... Me ha dado mucho susto, mucho miedo. Porque no estaba su madre. O sea, había ido y yo... Y me he puesto en modo mamá. Que tan área maravillosa.